que el santísimo, sacratísimo, adorable, incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre lavado y bendecido que sea amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar Amén